Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya sabes, yo soy Yvonne Quiroz, tu coach. Hoy quiero hablarte de un tema súper importante. Espero que te engrandezca, espero que realmente te ayude a enfocarte y ver qué es lo mejor para ti para cuando tienes una pena o quieres conversar algo que te está agobiando. En esta piña del señor, nosotros tenemos amigos, tenemos compañeros, tenemos mucha gente que nos rodea y en esa conjunción de toda esta gente que nos rodea, cuando nos sentimos mal o cuando algo nos aflige, de repente el primero que esté cercano, o sobre todo las mujeres, el primero que esté cercano lo haces tu aliado para contarle tus penas. Hay varias vértices en esto. Las mujeres tenemos que platicarlo y así nos sanamos y cada vez más lo vamos comprendiendo, tal vez dejamos que alguien hable algo, que nos pueda recomendar o preguntamos y demás. Pero hay que estar bien conscientes, nosotras también como mujeres, saber qué resultado queremos de esa plática, qué resultado vamos a querer de compartirle a alguien más lo que nos está afligiendo. ¿Podemos creer como resultado solo que nos escuchen? ¿Que la mayoría de las veces es así? ¿Que nos den su punto de vista? ¿O qué nos recomienden? ¿Qué harías tú en tu lugar? Es como la pregunta que normalmente hacemos. ¿Tú cómo ves? ¿Qué harías tú? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué me recomiendas hacer? ¿Entiendes? Y está muy bien. Está muy bien esa parte que nosotros queremos compartir, lo vamos sacando, vamos haciendo nuestra terapia, sacarlo, platicarlo, comentarlo y demás. Pero la otra parte pensante que debemos de analizar es esta persona en este momento se acercó a mí, vamos a decir, yo voy en el autobús y al de al lado, pues me cayó bien, me sentí cómoda y le empiezo a platicar. Bueno, no sé nada de esa persona, no sé cómo lleva su vida, no sé si es un profesional en la conversación, no sé, o sea, no sabemos. Nos puede recomendar cualquier cosa. ¿Entiendes? Tienes que filtrar esa recomendación porque ciertamente, pues no es un experto, no es una persona que a lo mejor te vaya a ayudar como tal, como un especialista, ¿entiendes? Entonces, cuando quieres como hacer de verdad un cambio, quieres hacer un clic, quieres mejorar, quieres avanzar y demás, estamos los profesionales. Que decir profesionales es que te vamos a hacer poder hacer ver las cosas en donde podrías mejorar con tus respuestas, no con nuestras recomendaciones, con tus respuestas, dependiendo de qué tipo de especialista vayas. Yo como coach te voy a hacer preguntas poderosas para que tú encuentres tus propias respuestas dentro de tu cerebro que funciona, que piensa, que actúa y dentro de tu corazón. ¿Entiendes? A veces que le planteamos ciertas cosas a la mamá. No me peleé con mí, no, yo mira qué pasó esto. La primera casi, casi la generalidad de la reacción, déjalo. O otras cosas, dependiendo también la mamá, capaz que la mamá es muy especialista, ¿verdad? Es muy objetiva. Pero entonces nos defiende de repente de una manera ciega en donde no nos está ayudando. Ciertamente en una relación de dos personas, esas dos personas tienen algo que ver para cuando algo se está deteriorando. No es solo una persona, no es dos. Son las dos. Tenemos una corresponsabilidad. Y habrá que ceder, habrá que negociar, habrá que hacer muchas cosas. Pero hay que hacer primero que sea introspección. Y después, mis anotaciones de mis ciertos puntos que voy a hacer. Para esto se necesita una técnica, pasos a seguir. Pero normalmente lo que hacemos es querer desconectar, querer quitar, querer desechar. Por eso, cuando nos pase algo, es mejor, de verdad, acudir con un especialista. Si tu amiga, tu mejor amigo, es especialista, uf, es súper mejor, porque al final del día también te conoce. ¿Entiendes? Y si esa persona está equilibrada y da un punto de vista neutro, Uy, gran bendición tener esa amistad, ¿no? Y si no, hay muchos lugares en donde ofrecen terapias. Hay diferentes tipos de profesionales. Yo como coach, puedo ayudarte en tu crecimiento personal. En tu crecimiento espiritual. Siempre hay muchísimas cosas que aprender. No te cierres. Y sé bien objetivo en el resultado que tú quieres al contarle a ciertas personas tus problemas. ¿Entiendes? Porque cada quien va a dar su punto de vista de acuerdo a lo que tiene aquí y a lo que tiene aquí. A cómo vive. Muchas veces no va a tener nada que ver con tu asunto. Si tú le platicas, a lo mejor tu problemática con tu novio, te puede decir que no te quiere, te puede decir ciertas cosas muy negativas y no tiene nada que ver ni contigo ni con el novio. Tendrá que ver con su situación sentimental presente o pasado. Tendrá que ver con esa persona. Así es que mucho ojo a quien le compartes ciertas cosas de tu vida. Por desgracia o fortuna. Hay gente que a veces nos quiere robar la energía. Hay que ser listos y atentos. Y si te llega a pasar que alguien te roba la energía, que invada tu espacio con algo que tú ciertamente compartiste, suéltalo. Déjalo ir. Dale bendiciones. ¿Listo? Lo más importante es que no traigas carga. Lo más importante es que lo saques. Que lo dejes ir. Todo se va acomodando. De verdad. Que un mal momento, un pleito, una pérdida de algo, no tiene por qué ser mal la vida. Pero si estás trayéndolo a cada momento a tu vida, termina siendo mala vida, claro. Si ahorita yo te digo, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué piensas? En el futuro. ¿Qué piensas? A veces en el pasado. Muy pocas veces te centras en el presente. Y ciertamente estamos en ese momento, en el presente. Deja de poner tu mente atrás y adelante. Ponla en el presente, en este momento. Eso es lo que estamos necesitando. Gente que sienta ese presente. Gente que realmente viva el presente. Estamos aquí en la hora. Dejemos de estar en otro lugar. Porque no disfrutamos. Aprende a disfrutar. Para que el día de mañana no te duela donde estás. Para que donde hayas estado, lo sientas siempre. Como una buena vida. Porque fue tu elección. Recuerda que todo el tiempo estamos eligiendo. Todo el tiempo estamos decidiendo. Y si decides seguir estando en el pasado o en el futuro, solo no te quejes de tus resultados. Espero que este video te sirva para reflexionar. Y para ser más efectivo al compartir tus cosas y al solucionar tus problemas. Recuerda que yo soy Ivo Quiroz the Coach. Y con el coaching, tú lo puedes lograr. Besitos. Bye, bye.